Encriptación, el método más común para ser un buen hacker. ¿Cómo se encripta una...? Ahí va a estar. Básicamente la encriptación es para ocultar información. Esto no es ser hacker. Es quien quiere ocultar la información o quien quiere comunicarse en forma secreta con otros, sin tener ojos de terceros mirando sobre la información. Se encripta la información. La encriptación es una ciencia muy antigua. ¿Qué uso tiene este método que estamos viendo? ¿Con qué finalidad se utiliza? Ahí está escrito normal el texto y se va a encriptar. Entonces cualquier persona que después agarre el texto lo que va a ver es básicamente... Bueno, ahí está entre paréntesis la parte. Tú buscas qué personas son los que pueden ver el texto. Por ejemplo, los bancos cuando te mandan una cartola... ¿Ya? Te la pueden mandar encriptada solamente para que tú, ingresando una determinada clave, puedas acceder a esa información. Cuando tú haces los giros, estás usando el DigiPass, es una forma de encriptar la información. Al usar los números y ahí está... Por ejemplo, se proba... Ahí se está escogiendo qué personas son las que pueden ver la información y quiénes no. Y ahí después de que se escogen esas personas, se coloca la clave y el texto que está arriba termina básicamente convertido en gravato y la gente nunca va a entender qué es lo que decía. ¿Esto es inhaqueable? Eso podría ser hackeable, pero se requieren más recursos, depende cuál es la información. El valor de la información. Si tú vas a gastar mucho dinero en recuperar esa información para que te diga solamente una persona un saludo a otra persona, no vale la pena. Por ejemplo, hace poquito hackearon Google Japón. Muy bien. Claro, exactamente. Hoy día. Ayer sería el caso nuestro, digamos. Google Japón. 22 millones de datos de usuarios. Google Japón. ¿Tenía la alternativa, por ejemplo, de usar este mecanismo de encriptación para proteger los datos de los 22 millones de usuarios? Sí, lo que pasa es que nosotros partimos de la base que quienes hackean siempre son personas inocentes. Y el hacker o hack no necesariamente son personas. A veces pueden ser empresas, gobiernos y también personas. Y medios de comunicación también. Y medios de comunicación. El New York Times, etc. Hay un tema con eso. Pero también, por ejemplo, las empresas pueden generar incluso bombas lógicas o software que una vez que estén funcionando, cada dos años, tres años, por ejemplo, se agoten y mueran. Y por lo tanto obligan al cliente a comprar otro software. Existe, por lo tanto, o por ejemplo, el tema de los mismos gobiernos. El tema del FLEM, el virus que salió en mayo, es un virus que atacaba básicamente a países de oriente. Y quien lo da a conocer es Karpetsky, un laboratorio ruso. Entonces hay un tercero involucrado que la gente parece no pensada. Porque tú tienes Estados Unidos, por ejemplo, por un lado, e Israel, a los países islámicos por otro. Y aparece otro tercero diciendo, aquí apareció este virus. Entonces hay un cuento. Bravo León, ¿cuán vulnerables somos nosotros en la vida cotidiana, nuestros usos más comunes del computador, digamos, de internet? En informática se dice que existe siempre el problema en la capa 8. Porque informáticamente son 7 las capas peligrosas. A ver. Y la 8 siempre es el humano. Es decir, como tú manejas tu vida, tú puedes ser una persona descuidada con tu billetera, con todo. Y este es un escenario nuevo que también requiere los mismos cuidados. Si tú eres despreocupado y desprolijo con tu vida, también puede ocurrir lo mismo aquí. ¿Qué se puede hacer con la información? Ese es otro tema. Exacto. Ese es el tema...